Ciclista y acompañante mueren tras estrellarse a gran velocidad contra un árbol cuando circulaba por el sector de piedra sembrada en el municipio de Camuapa. Nuestro corresponsal en Boaco, Francisco Cantillán, nos tiene el reporte completo. La mañana de este lunes, dos personas que se trasladaban en moto perdieron la vida en accidente de tránsito. El hecho se registró en el sector de piedra sembrada carretera Boaco-Camuapa. Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Pérez, de 28 años, y Marjorie del Socorro García Dumas, de 30 años, de edad. Venimos a la escena y estaba la moto desbaratada ahí, dos cuerpos, uno femenino a la izquierda en un arroyo y el muchacho con la pierna fracturada ya en el agua. Y entonces se está haciendo la investigación desde el caso para ver cómo fue el accidente. Por el endurecimiento de los brazos y de los miembros, calculamos que entre cuatro a seis horas de fallecidos. Siempre, no en este caso, pero en la mayoría de los accidentes de tránsito, siempre tiene que ver el alcohol y la droga. En este caso no sé, ¿verdad? Porque no se sabe. Algún animal se cruzó. Las víctimas se dirigían a Camuapa e impactaron contra un árbol. La alta velocidad pudo ser la causa principal del trágico accidente. Los cuerpos fueron encontrados a varios metros de la carretera. La policía de tránsito se presentó para realizar las investigaciones. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción.